Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y recuerdo cuando tuve mi encuentro con Jesús. Antes creía que yo me había encontrado con Él, pero en mi verdadero encuentro pude experimentar el nuevo nacimiento. Jesús lo explica muy bien cuando estaba hablando con Nicodemo y le dice que aquel que no naciera de nuevo no podría entrar en el reino de los cielos. Nicodemo era un líder del momento muy importante y se suponía que él era una persona espiritual. Pero cayó en esa sorpresa de que no era tan espiritual, sino que todo lo que hacía lo hacía por cumplir, pero no porque realmente tuviera una convicción. Y Jesús decía, Él se estaba refiriendo a ese nuevo nacimiento de nacer de nuevo en el espíritu. Y eso fue lo que yo pude experimentar. Lo que antes amaba, lo que antes yo pensaba que era importante, lo que antes yo creía que era éxito, ya no lo era realmente en el momento en que me encontré con Jesús. En el momento en que vi a Jesús en la cruz. Y cuando escuchamos Encontré esta canción, podemos ver varias ocasiones de la palabra escritas allí en esta canción. Como cuando Jesús le dice a la mujer que Él le daría esa agua que le quitaría su sed por siempre. O cuando Él le habla a la multitud y les dice que Él es el pan de vida. O cuando Él le habla a sus discípulos y les dice que en Él podrán encontrar la paz que no se puede comprender. Eso es lo que yo he experimentado. Lo he experimentado porque diariamente sé que puedo tener un encuentro real con Jesús. El encuentro que cambia tu vida. Pero no solamente tu vida, sino que cambiará tu eternidad. Cambiará tu destino. Jesús se quiere encontrar contigo. Ese encuentro no es para la historia. No es solamente para cuando tú lees la Biblia o para otras personas. Ese encuentro es para ti. Jesús es real. Él vino a este mundo para encontrarse contigo a través del sacrificio, a través de su entrega en la cruz. Nosotros no encontramos a Jesús. Él nos encontró primero. Te invito a que puedas tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Él te está esperando.